Estamos viniendo a las escuelas a buscar a los niños y a los adolescentes porque nos parece que al ser un grupo etario que va muy poco al médico porque habitualmente son niños o adolescentes sanos, usted sabe, el niño muy pequeño va porque los padres los llevan y los adultos vamos porque ya tenemos síntomas de algunas enfermedades, los adolescentes no, si no tienen alguna situación traumática o alguna enfermedad incidental no van al médico a controlarse, entonces creo que lo mejor es venir a buscarlos a la escuela. Nosotros hemos firmado un convenio histórico creo con el Ministerio de Educación en el cual hay un instructivo de trabajo para esta cuestión que tiene que ver con embarazo adolescente y adicciones. ¿Cómo recepcionan los chicos la llegada o la invitación que tienen a participar de estos eventos? Mire, la verdad que ellos siempre con mucha alegría, con mucha inocencia, con mucha espontaneidad, usted ve acá, se van a generar actividades lúdicas, nosotros les damos los instructivos y ellos mismos generan, digamos, cambios sobre la marcha, lo reciben de una manera muy buena para nosotros, muy satisfactoria, pero obviamente el impacto de esto se va a medir en el tiempo con disminución de índices en lo que tiene que ver con tabaquismo y adicciones. Teniendo en cuenta que en la población mundial la mitad de los que consumen tabaco fallecen y también los riesgos que producen por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, entonces es algo que debemos seguir trabajando y concientizando. Y en esta oportunidad justamente con la educación, con los chicos en proceso, porque fueron tazeres de sensibilización donde ellos hicieron producción y se pudieron expresar en estas actividades.